El yacimiento arqueológico de Ercávica fue una ciudad romana situada en el extremo noroeste del término municipal de Cañaveruelas, en Cuenca, coincidiendo su límite occidental con el pantano de Buendía. Fue una antigua ciudad romana que representa el modelo de población ex novo, sobre lo que anteriormente fuera un asentamiento celtíbero. El yacimiento posee un extraordinario valor patrimonial, debido principalmente por la diversidad y extensión de las áreas visitables, constituyendo uno de los ejemplos más relevantes del proceso de romanización del interior de Hispania. Nos encontramos en la ciudad romana de Ercávica, en el Cerro Castro de Santa Ver, las primeras referencias históricas que tenemos de esta ciudad las tenemos de la mano del historiador Tito Livio, cuando en el año 179 a.C. Tiberio Sempronio Graco entra con sus tropas a lo que era la Ercávica Celtíbera, aunque esa ciudad hay como otras teorías de que no estuviera ubicada en el Castro, sino en otro lugar denominado la Muela de Alcocer. Pero tras varios días de asedio, al final el pueblo celtíbero se incorporaría en la órbita romana. Esta ciudad alcanza su máximo esplendor durante el siglo I o II d.C. y en el siglo III o IV ya se ve un claro declive, pero un poco coincidente a lo que es el Imperio Romano de Occidente. Y ya no en el cerro, sino como en las partes más bajas de la montaña, también tendríamos restos visigodos, como es una necrópolis, un eremitorio y el monasterio Servitano, que también estaría todo en esta misma localidad. En Ercávica encontramos uno de los elementos más frecuentes de la época imperial en la casa romana o Domus. El peristilo es un patio abierto rodeado de columnas y era habitual entre las clases más acomodadas. Este espacio servía como distribuidor, proporcionando luz y ventilación, a la vez de ser un área que permitía el disfrute al aire libre dentro de la propia casa. La Domus que encontramos en Ercávica tiene un peristilo cuadrado, con porticados de cuatro columnas realizadas en piedra en cada lado. La trayectoria natural del carro de Ercávica nos lleva hacia el foro, el cual ocupa una posición central del espacio urbano, formando un rectángulo regular. Está integrado por una amplia plaza, también rectangular, cuyo eje longitudinal se orienta en el sentido norte y sur, estando rodeada por pórticos en sus cuatro lados. La Domus aterrazada es otro de los espacios de interesante valor arqueológico que encontramos en Ercávica. Se encuentra sobre un pronunciado desnivel, destacando un amplio y extenso corredor al que se abren dos patios, con sendos pozos en cada uno de ellos. Esta gran Domus correspondería a la segunda mitad del siglo I d.C. o incluso el siglo II. La decoración era de notable factura, con elementos arquitectónicos de piedra, pavimentos de mosaico y pinturas murales. Destaca en el yacimiento arqueológico de Ercávica la Ínsula Cisternas, lugar en el que encontramos las termas, piscinas, aljibes y una sauna. El acceso a esta última se realizaría mediante unas escaleras que descienden hacia un espacio construido a base de sillares de arenisca tallados y en el que destaca una bóveda de cañón. Se estima que aproximadamente un 20% del yacimiento de Ercávica está excavado. Un lugar fundamental para entender la presencia de Roma en la península ibérica. Grandes hallazgos que dan, por tanto, a la espera del paso del tiempo en este lugar. Grandes hallazgos que dan, por tanto, a la espera del tiempo en este lugar. Gracias.